antes de comenzar con el vídeo quisiera recordarles a todos que suscriban y activen la campanita ya que últimamente youtube no está notificando de mis vídeos y si tú activas tal que como está haciendo yo con las dos palomitas les llegarán todas las notificaciones de mis nuevos vídeos sin nada más que decir vamos con el suculento vídeo hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en steve one piece esta vez como han visto en el título y en la miniatura les voy a enseñar cómo farmear rápido y fácil en el suculento juego de steve one piece realmente esta forma es la más fácil que ustedes pueden hacer ahora en el juego antes de que la parche o pase cualquier cosa que los requerimientos que voy a usar los requerimientos que van a necesitar para poder hacer este método va a ser el haki 5k de dinero y las dobles pistolas en 50 o más pues ya podrás hacer este suculento método chicos como les digo los requerimientos son vuelvo a repetir tener el haki tener 5k de dinero las dobles pistolas y 50 o más de un 50 a 60 es lo recomendable para que puedas farmear con este método ok bueno para la gente que no sepa para conseguir las dobles pistolas se consiguen en la tienda de buggy que es realmente es súper fácil de conseguirla o sea súper fácil donde se ubica el lugar donde tienen que ir es a la isla de buggy o a la isla de los piratas en la cual si no saben dónde se encuentra pues les voy a mostrar ahora mismo que estoy volando con mi doku doku no mi aunque realmente creo que voy a demorar un poco en llegar así que no pasa nada como les digo vuelvo a repetir los requerimientos tener el haki el de armadura también porque mucha gente dirá ya tengo yo el haki tengo el haki doble salto no van a necesitar el haki de armadura en las dobles pistolas 5k de dinero y 50 o más de un que lo más primordial es los 50 o más de un bueno la isla de los buggy se encuentra a la parte derecha de la isla principal o sea de la isla noob o la isla de los principiantes tiene script para la derecha en mi caso como pueden ver aquí está la isla de los buggy se darán cuenta porque es la es el único lugar donde tiene un montón de npcs y que son piratas también se encuentra al lado de la mansión pero si no saben muy bien dónde se ubica vayan a ver mi vídeo de todas las ubicaciones de los cofres en la cual muestro muy bien y detalladamente yendo desde la isla de la desde la primera isla ok bueno una vez que estén en la isla de buggy van a necesitar como les dije 5k de dinero que va a ser para comprar las dobles pistolas donde se compran juan se compran justo yo ya les tengo aquí en el inventario pero para la gente que no las tenga se pueden comprar justo en la isla de buggy en qué parte juan se compran justo aquí como pueden ver vale 2500 entonces tenemos que comprar dos de éstas una vez tú le compres dos de éstas que te saldrá como les digo 5k de dinero las tendrás tal que así una vez tú ya hayas comprado las dobles pistolas yo en mi caso como ven ya las tengo aquí en el inventario les quedará tal que esto lo segundo que tienen que hacer es equiparse el haki de armadura que es con la letra t que si no tienen haki de armadura pues necesitan conseguirlo chicos el haki de armadura se desbloquea vuelvo a repetir el haki de armadura se logra desbloquear por cofres y en mi caso ya lo tengo así que necesitaremos esta cosita negra para la gente que no sepa qué es el haki es esta cosita negra que nos la equipamos ok bueno después lo siguiente que tendremos que hacer es tener 50 o más de gun y miran juan cómo entreno gun o cómo consigo gun pues es muy fácil coger las dobles pistolas y comienzas a disparar al aire a los buggy a los noob a lo que tú quieras hasta tener 50 de gun ya mi caso tengo 161 así que es más que suficiente 50 o 60 esto depende de cuán rápido tú quieras matar a luffy porque ahora mismo vamos a farmear con luffy chicos ya que con 50 o más de gun vas a poder farmear ya con luffy y hacer su misión y ahora mismo les voy a mostrar cómo en mi caso me reseteé o me tiré al agua para poder llegar rápidamente a la isla de luffy ya que ya está aún aquí por mis grandes stats pero bueno sólo vamos a necesitar algún como les digo el boom el haki y las dobles pistolas bueno lo siguiente que tenemos que hacer es acercarnos despacito chicos me acabo de ser bien despacito hacia el noob hasta que nos deje escoger o sea hasta que nos muestre para poder clickear y en mi caso aquí como pueden ver no se ha alertado luffy así que puedo coger tranquilamente la cuesta una vez ya tengan tú la ustedes ya la pues como verán dice aquí matar a un luffy y les dará un montón de experiencia para la de vil fruit un montón de melee y un montón de defensa ahí están los stats que les van a dar no le voy a poner a leer eso ahora así que bueno ahí están todos los stats si quieren pausen el vídeo y los lograrán ver mejor bueno como les digo lo siguiente que tenemos que hacer es equiparnos las dobles pistolas que tenemos ya compradas con más de 50 de gun y equiparnos el haki ahora segundo que tenemos que hacer es alejar la pantalla ya tal que así y apuntarle a luffy una de ustedes ya la punten a luffy comiencen a disparar con más de 50 de gun vuelvo a repetir con más de 50 de gun si no si no no se va a morir y también tiene que ser con haki ya que ya que a luffy sin haki no le van a afectar para nada para nada las balas así que bueno si tú no tienes el haki no le van a afectar para nada las balas a luffy así que vas a necesitar sí o sí tener el haki para poder farmear con él bueno ahora lo que van a hacer es disparar a tope ahora mismo estoy clickeando como loco el clic izquierdo obviamente que es para disparar van a disparar a tope hasta que luffy muera ahora mismo va a morir en unos instantes entonces esto va a depender de cuánto de tu gun tengas y cuánto daño le estés haciendo a luffy yo en mi caso creo que le estoy haciendo entre 300 a 400 de daño por el haki y porque obviamente tengo 161 de gun pero con 50 o 60 se logra matar luffy como pueden ver ya ahora mismo está muerto luffy y ya hemos hecho el fácil método chicos es súper fácil hacerlo y ya hacemos solo la quest o sea solo la reclamamos ya aquí está chicos como pueden ver solo clickearlo para reclamar el reward así que le damos clic chicos y ya tenemos nuestra experiencia de melee defensa y de vil fruit que en mi caso tengo 500 y esto seguimos haciéndolo una y otra vez cogemos la quest nos equipamos las dobles pistolas ponemos el haki y comenzamos a disparar como pueden ver es súper fácil este método es el más sencillo que he encontrado yo sirve contra los noobs y sirve contra los boogies chicos generalmente recomiendo hacerlo con luffy ya que así van a ganar mucha pero mucha más experiencia al momento de hacerlo como pueden ver súper fácil de hacer ahora mismo lo voy a matar otra vez para que vean que no es fake que no estoy inventándome que lo mato así que bueno ustedes fíjense en el luffy ok ya mismo muere yo sé que ya mismo muere por mi alta gun pero con 50 o 60 se logra matar les digo chicos es verdad que el método es un poco demorativo pero si no tiene los suficientes stats para matar a luffy o si luffy se te hace súper difícil pues con este método lo vas a poder farmear de una forma ahí está muerto luffy acaba de morirse luffy entonces lo que hacemos otros es otra vez volver aquí clicarnos si quieren el haki y ya tenemos hecha la misión le damos clic y se nos aplican los stats con los noobs es lo mismo chicos con los noobs es lo mismo y ahora mismo voy a hacer un pequeño corte para que puedan ver cómo es con los noobs y ya para despedir el vídeo generalmente como les digo es mejor con luffy ya que con luffy consigues más stats consigues más más boom obviamente así que bueno vamos a ir con los noobs para la gente que le interese también digamos que no tiene los suficientes stats para matar a luffy pues puede hacerlo también con los noobs con 30 o 20 no estoy muy seguro pero con 30 o 20 creo que basta para los noobs así que bueno un corte y volvemos bueno chicos ya volvimos y como pueden ver estoy con goku y con rudy puerco que se me han unido chicos un saludo para los dos y bueno les voy a enseñar cómo farmear en la isla de los noobs como les digo es casi igual es casi similar nos ponemos a una distancia medio moderada y comenzamos a disparar obviamente cogiendo la quest que no se nos va a olvidar coger la quest ya que hacerlo así te vas a demorar mucho ok obviamente cojan la quest ya que así es mucho pero mucho más sencillo ya tienes la quest y comienzas a disparar una y otra vez una y otra vez una y otra vez hasta que te la hagas super pero super sencillo como pueden ver el alcance de la pistola es super largo y con lo cual les va a servir para poder hacerte la quest realmente fácil me están mis suscriptores ayudándome a rudy puerco y yoku me están ayudando a disparar pero como les digo ustedes pueden hacerlo completamente solo y una vez ya maten a suficientes noobs pues les dará la quest le dan a ustedes clic aquí y ya tendrían la quest hecha ya tendrían su experiencia hecha en mi caso no me sube casi nada ya que realmente no me sirve de mucho hacer esta quest ya que no sube casi nada chicos asi que bueno tambien pueden hacer las quests de aca que no pasa nada pueden hacer la del gun noob la del sword noob cualquiera de las dos pueden estar desde aca y disparando una y otra vez una y otra vez hasta que se hagan la quest realmente este metodo como les digo es super facil y super sencillo mucha gente dirá que es un metodo de gallina pero asi puedes farmear chicos asi puedes farmear desde aca le estas bum 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 disparando disparando con tus 50 60 de gum y pues lo harias super facil una vez tu ya lo hagas pues solo reclamas la quest que en mi caso aun no esta hecha me falta un monton me faltan dice que me faltan 5 de 15 asi que me faltan 10 mas y pues eso seria todo el video chicos asi que tu tienes que matarles y ir a tope boom boom disparando disparando hasta que te hagas la quest como les digo este metodo es super facil puedes farmear con los luffy con los noobs con el que tu quieras y pues es super sencillo tambien con los buggy pero con los buggy realmente son un poco debiles ya que subiendote un poco las ward ya puedes matar los buggy y es super facil de matarlos pero con los noobs y con luffy que son los mas fuertes por ahora en el juego pues es un poco mas dificil chicos como pueden ver lo van matando me falta ahora mismo uno lo voy a matar rapidamente para ya despedir el video y bueno ahi muere bum muerto ahi va a morir va a morir ahi y listo como pueden ver chicos ahi estaria ya hecha la quest me dan la experiencia en mi caso de gum y bueno sin nada mas que decir chicos recuerden dejar su suculento like y suscribirse para mas videos tambien activar la campanita para que no se pierdan ningun video mio me despido con mis suscriptores con la suculenta pose de te pero en mi caso como soy mas crack pues le voy a poner e da ahi me va a despedir asi chicos ahora chicos sin nada mas que decir ay what the fuck esperenme esperenme quito esto esperenme quito esto y ahora si a ver e da a ver chicos bueno chicos sin nada mas que decir recuerden dejar tu suculento like y suscribirte para mas videos tambien activar la campanita ya casi no te pierdes ningun video mio y bueno sin nada mas que decir espero que les haya gustado este suculento método les haya servido y bueno vamos con los saludos bueno chicos voy a enviar los saludos de mi anterior video que llego a 108 likes muchisimas pero muchisimas gracias a todos los que hagan su suculento like van a ser saludados y bueno comenzamos con los saludos un saludo para para carlos a camilo rios para bautista 881 para chuby para rick gamer para andres gamer para erwin para felipe blue para diego el saiyajin rosado para asterdeck para mini marlon para otra vez asterdeck para do you know the way para melodias para jesus el pro para ronald ordoñes para ceustw fweb para kevin duke monsalve para roger attack para señor dan x para recu900 para rudy puerco para xxbryan para speedermaxi para kevin duke monsalve para carlos el 2.v para juan sayam para jose droid y un saludo un abrazo y todo para el primer comentario que fue carlos 2.v un saludo un abrazo y todo para el segundo comentario que fue jose droid y un saludo un abrazo y todo para el tercer comentario que fue juan sayam un saludo también para el cuarto comentario que fue kevin duke monsalve aquí saludos desde colombia y saludos desde ecuador y bueno chicos antes de acabar el video recuerden dejar su suculento like suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningun video mio tambien que meta de 100 likes si quieren mas stick one piece en el canal que vi que el ultimo video les gusto mucho aun tengo muchos mas chicos pero sigamos a 100 likes mañana subo otro mas bueno sin nada mas que decir recuerden dejar su suculento like y suscribirse BUY BUY y ¡Suscríbete al canal!